Porque el coronavirus no solo es una amenaza gravísima contra la salud de las familias, sino que a la vez es una amenaza muy grave contra la economía de las familias bolivianas. Y por eso la gran preocupación en los hogares, en este momento, aparte de la salud y el virus, es la falta de plata, la falta de trabajo y en muchos hogares la falta de comida. Esa preocupación de las familias me llena de fuerza y firmeza para impulsar y defender con todo la economía de los hogares bolivianos. Y un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Y por eso hemos ordenado reducir tres ministerios. En lugar de 20 ministerios tendremos 17. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación. Y el de Comunicaciones pasará al Ministerio de la Presidencia. Todo el dinero que se ahorre con esa reducción irá para salud y para luchar contra el virus. De igual modo, vamos a ahorrar cerrando dos embajadas. Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos que respetamos y son amigos. Pero vamos a cerrar esas embajadas para ahorrar e invertir ese ahorro en salud y contra el COVID-19.